Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito FUTBOLTEAMGAME.COM Solo ingresa al link en la descripción ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga El día de hoy vamos a hablar un poco del partido del día de mañana Contra el club deportivo El Nacional en el estadio Rodrigo Paz Delgado Fecha número 3 de la Liga Pro Como siempre posibles formaciones, analizar un poquito la parte táctica Cómo puede pararse Liga que quizás pueda presentar el club deportivo El Nacional Así que metámonos rápidamente en esta previa Vamos con las posibles formaciones Vamos entonces con las posibles formaciones En el arco Chalá cuatro defensores Peralta marcando la banda derecha en la banda izquierda Mina Los zagueros centros Lara y Sifuentes En el medio campo Ronald de Jesús y Pedro Quiñones Puede aparecer como extremo por la derecha Felipe Mejía Extremo por la banda izquierda Díaz Dos hombres en punta Ronald de Jesús y Luis Congo Ex Liga Deportiva Universitaria Ese puede ser el equipo que presente Nacional el fin de semana Por parte de Liga Deportiva Universitaria Gavarini en el arco Cuatro defensores Perlaza, Guerra, Corozo y Luis Ayala No sé cómo está la situación del Chavo Cruz Si ya está 100% recuperado Yo creo que hay que esperarlo Cuando esté 10 puntos Ahí sí que regrese Mientras tanto Ayala que lo puede hacer bien No tiene ningún problema para arrancar como titular En el medio campo recordemos que Piovi está expulsado Así que lo más probable es que arranque Jordi Alcibar Junto a Lucas Villarroel Junior Sornosa De arranque por la banda derecha El Choclo Quintero por la banda izquierda Adolfo Muñoz Hombre en punta Cristian Martínez Borja Ese puede ser el equipo que presente Pablo Repeto para medir al Nacional Antes de meterme en la parte táctica Hablemos de este club deportivo el Nacional Que no llega en su mejor momento Ni futbolístico Y tampoco institucional Serios problemas Incluso este partido Casi casi no se juega Jonathan Borja Ex jugador de Nacional Y también de Liga Deportiva Universitaria Pidió 30 mil dólares Que el equipo militar le debía De su transferencia al fútbol mexicano Y todo indicaba que no iba a haber arreglo Que se iba a complicar muchísimo Nacional Le podía pasar lo mismo que le pasó al Cuenca Hace un par de semanas Impedimento de jugar Entiendo lo solucionaron Y hoy por hoy está prácticamente asegurado Que se jugaría el partido En el Rodrigo Paz Delgado Deportivamente Lo dije ya en un video anterior Y tratando de ser lo más respetuoso Con uno de los equipos más importantes En la historia del fútbol ecuatoriano Su momento deportivo Es quizás de lo peor Que se ha visto en los últimos años Creo que este Nacional Es el más flojito Incluso en el arranque de temporada Me pareció un candidato firme A pelear el descenso Ha mejorado, ha conseguido algunos resultados Se ha alejado de esa zona Del Deportivo Cuenca Donde está Liga de Porto Viejo Donde está el Orense Pero no estaría confiado demasiado Si fuera hincha del Club Deportivo Nacional Porque si pierde un par de semanas consecutivas Puede irse hacia abajo Y hoy, repito Me parece un equipo muy limitado Y que claramente estaría peleando En la parte baja de la tabla de posiciones Vamos a analizar un poquito Qué puede presentar este Nacional Debilidades Algunas fortalezas Y cómo Liga Deportiva Universitaria Podría enfrentar este partido Así que nos vamos a la parte táctica Bien, vamos a destacar algunos aspectos individuales Del Club Deportivo Nacional Por ejemplo, quizás Lo más destacado en esta temporada Es la aparición del arquero Chalá Muy buenas condiciones Vi un poco de algunos partidos Buenos reflejos Buena ubicación Quizás es lo más destacado en este momento La zona defensiva Bastante limitada Creo que tiene un líder claro Que es Lara Futbolista que ha dejado buenos rendimientos En River Guayaquil City Ahora También en Sociedad Deportiva Aucas Y acá Me parece que es el líder De la zona defensiva Del Club Deportivo Nacional El medio campo Pedro Quiñones Y Ronald De Jesús Dos futbolistas Muy parecidos De un corte Mucho más defensivo Organizadores De medio campo Hacia adelante Pero Desde mi punto de vista Es un medio campo No tan equilibrado Demasiado lento No me sorprendería Incluso Que se anime El técnico de Nacional A jugar con un solo 9 Y que coloque Un volante más En esta zona Del terreno de juego ¿Por qué? Porque Liga es un equipo Y lo ha demostrado En los últimos partidos Con muchísima dinámica Entonces Si Liga consigue ganarle Este lugar de la cancha Sobre todo Con Sornosa Con lo que puede hacer Alcibar Con lo que puede hacer Lucas Villarroel Le puede generar Un serio problema Ojo Y no descarto En absoluto Que cambia Un 4-3-3 A un 4-5-1 El club deportivo El Nacional Mejía La semana anterior Se mandó un verdadero golazo Es un futbolista Que cuando está encendido Es capaz de marcar diferencia Hay que ponerle ojo Eso sí Hay que estar pendientes No estoy tan convencido Que arranque como extremo Por la banda derecha Pero lo podría hacer Dependerá nada más De Montesinos Cómo lo decide usar Díaz Bastante nuevo No lo conozco demasiado Y dos nueves Uno mucho más fijador Más de área Debe ir a batallar Con los centrales Como es Marlon de Jesús Y el otro es Congo Que ya lo conocemos Ex Liga Con mucha más movilidad Jugador que también Se puede lanzar Hacia las bandas Eso para destacar En cuanto al nivel Individual de Nacional Colectivamente Es un equipo Que ofrece Poco para destacar Creo que el trabajo Del técnico Ha dejado muchísimo Que desear Más allá de que Hay una plantilla limitada El funcionamiento Colectivo de Nacional Es bastante Bastante flojito Liga Deportiva Universitaria ¿Dónde estará La clave De este partido? Claramente En este lugar De la cancha Si algo Ha demostrado Liga Deportiva Universitaria En los últimos partidos Es Ser un equipo Con muchísima dinámica Capaz De ocupar Todos los lugares De la cancha Ser un equipo Muy intenso Y sobre todo Agresivo Que recupera alto Y que además Consigue efectivizar Los errores De el rival Todo lo que pueda ser En el equilibrio Lucas Villarroel O Jordi Alcibar Lo que pueda capitalizar Junior Sornosa Juntándose con los interiores Aprovechando la amplitud Que nos está dando Perlaza Que nos está dando También Cristian El Chavo Cruz Para generar Superioridades En determinados lugares Del terreno De juego La ventaja Para Liga Estará En la dinámica Poder ganar Este lugar De la cancha Las espaldas De Ronald De Jesús Y de Pedro Quiñones Liga A nivel Individual En cuanto a plantilla Me parece Está a varios niveles Por encima Del club deportivo El nacional Y si hacemos Un partido Medianamente bueno Ni siquiera excelente Bueno Debería Alcanzarnos Para superar Al elenco Militar Llegamos A la parte final De esta previa Como siempre La mejor de las suertes Para el equipo De Pablo Repeto Y además La exigencia Es grande Hoy para Liga Venimos creciendo Venimos mejorando Y yo creo que eso Si se debe plasmar En el terreno De juego Para mi Liga A este partido Llega Como gran Favorito A ganarlo Y no solo a eso En realidad A ser un equipo Que pueda pasar Por encima Del club deportivo El nacional Si bien es cierto Siempre este tipo De partidos Son complicados Nacional Se crece un poquito Con Liga Deportiva Universitaria Creo que esta versión De nacional Ni siquiera Le va a alcanzar Para eso Vamos a ver Al final Es 11 contra 11 Serán 90 minutos Muy intensos Donde tampoco Ellos van a regalar Nada Será un partido Exigente Será un partido Bravo Pero creo que Entre Liga Si logra encontrar Los caminos Y lo destraba Rápido Quizás Estemos hablando De un partido Fácil De una diferencia De tres goles Al menos La plantilla La inversión Marca una diferencia Notoria Hoy Entre Liga Y Nacional La mejor de las suertes Para el equipo De Pablo Repeto Y para cada uno De sus futbolistas Hasta aquí Nada más Esta previa Si te gustó No olvides darle Me gusta Comentar en la parte De abajo Siempre gracias Esto es Mundo Liga Y nos vemos En un próximo video